Después de la buena acogida de la última revisión que hice sobre este libro en 4.000 semanas, mi lectura favorita del 2022, hoy toca hablar de una de mis lecturas favoritas de los últimos años, que es Range o Amplitud, es su traducción en español, y subtitulado Cómo los generalistas triunfan en un mundo especializado. ¿Por qué me gustó tanto este libro? Primero, porque está muy bien escrito. Segundo, porque explica con mucha evidencia científica algo que yo llevo defendiendo muchos años, que es la necesidad de tener perfiles generalistas, de fomentar que la gente combine múltiples ámbitos de conocimiento, que es lo que yo he intentado hacer, y tercero, porque usa muchos ejemplos del mundo del deporte y la salud. De hecho, el libro empieza contrastando dos ejemplos de grandes deportistas, Tiger Woods por un lado y Roger Federer por otro. Tiger Woods sería el ejemplo del especialista, ¿no? Cogió un palo de golf con 10 meses, era ya un prodigio con 3 años, y desde entonces el golf ha sido su vida. Y esta es la idea que muchos tienen del éxito, asumen que para ser los mejores en algo tienen que dedicar todo su tiempo y toda su atención a eso, y cuanto antes empiecen, mejor. Y sin embargo, vemos más ejemplos de lo contrario. Roger Federer practicó natación, balomano, badminton, esquí, no empezó a jugar al tenis en serio hasta que era ya un adolescente, cuando algunos de sus compañeros llevaban ya años especializándose en este deporte. Y lo curioso es que cuando el autor del libro, David Einstein, empezó a investigar sobre esto, descubrió que la evidencia muestra que hay muchos más Rogers que Tigers, que tienes más probabilidades de llegar a la cima y mantenerte en la cima de una práctica deportiva o de lo que sea, si te expones a más deportes en edades tempranas. Es decir, construir una buena base de capacidades físicas durante varios años y especializarte después en algo te va a dar mejores resultados a largo plazo. Esto es muy similar al llamado modelo T del conocimiento, que comento en mi libro Saludablemente, y lo de la T se refiere a la recomendación de desarrollar un conocimiento amplio pero superficial de muchas cosas y después profundizar en algo concreto, o como decía Thomas Huxley, intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Y esto ocurre también en el ámbito sanitario, donde los profesionales muy especializados ofrecen con frecuencia peores recomendaciones y proponen tratamientos de su especialidad sin ser conscientes de que existen otros más eficientes. O lo mismo pasa en el caso de los ganadores del premio Nobel. Una investigación sobre los ganadores concluye que este premio ha sido galardonado más veces a personas que tenían más intereses y más conocimientos fuera del campo en el que ganaron el premio. Si miramos al pasado, grandes genios de la historia lograron su reconocimiento por cruzar constantemente las fronteras artificiales que imponemos al conocimiento. Leonardo da Vinci era un hijo ilegítimo, por lo que no tuvo acceso a una buena educación y esto le excluyó de las ocupaciones más lucrativas de la época. A pesar de ello, o quizá gracias a ello, fue capaz de revolucionar múltiples disciplinas desde la pintura a la medicina, pasando por la escultura y la ingeniería. Esto no quiere decir que no necesitemos especialistas, por supuesto, pero debe haber un equilibrio de perfiles. Los especialistas son más útiles en entornos estables, con reglas poco cambiantes, mientras que los generalistas destacan a la hora de abordar problemas complejos en entornos dinámicos donde las mejores soluciones vienen de combinar distintos campos de conocimiento. Los especialistas son más eficientes porque tienen más experiencia haciendo siempre lo mismo una y otra vez y además crean un nuevo conocimiento en su campo que permite después a los generalistas acceder a ese conocimiento en menos tiempo y combinarlo con el conocimiento que se produce en otros ámbitos. El matemático Freeman Dyson decía que los especialistas son como ranas que están en el barro y ven los detalles de las flores y de los insectos. Los generalistas son como los pájaros que están en las alturas y ven más lejos. Entienden mejor cómo se integran todas las piezas y los límites de cada campo, pero no saben lo que ocurre en el suelo. Y sería absurdo pensar que los pájaros son más importantes que las ranas, ¿no? Un ecosistema saludable es un ecosistema diverso, necesita pájaros y ranas. Siguiendo con las analogías de animales, el poeta griego Arquíloco afirmaba en uno de sus textos que mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una cosa importante. Y tradicionalmente ha existido una visión peyorativa del zorro al asociarse con personas dispersas y caóticas. Quizá por esto la sociedad lleva décadas creando ranas y erizos, personas cada vez más especializadas en campos cada vez más estrechos de conocimiento. Porque el mensaje ha sido que cuanto más complicado sea el mundo, más necesaria es la especialización, pero la realidad es la opuesta. Para terminar, revisemos algunas recomendaciones concretas que propone el autor. Prueba muchas cosas antes de especializarte. Quizás ganes menos dinero que tus compañeros al principio, pero seguramente te irá mejor a largo plazo. O si tienes hijos, exponlos a muchos deportes cuando son pequeños y no pienses que tienen más posibilidades de llegar a ser Cristiano Ronaldo si juegan solo al fútbol desde los tres años. Para construir un edificio muy alto, necesitas desarrollar una buena base, unos buenos cimientos, y eso lleva tiempo. Sé curioso, no tengas miedo de cruzar campos de conocimiento. Es la única manera de encontrar conexiones que nadie más ha visto. No te frustres si a los 30 años todavía no has encontrado lo que te gusta. Varios estudios demuestran que son con frecuencia los llamados late bloomers o las personas que florecen tarde las que encuentran su carrera ideal con el tiempo y las que muestran más satisfacción a largo plazo. Los que se especializan muy pronto tienden a fatigarse antes. Al final solo puedes saber lo que te gusta a través de la acción, no de la reflexión, y tienes más probabilidades de encontrar algo que te gusta y que se te da bien si pruebas muchas cosas. Y por lo mismo no tengas miedo de cambiar de carrera. Muchas personas se dan cuenta al llegar a cierta edad que ya no disfrutan su profesión, pero sienten que después de 15 o 20 años que ya es muy tarde para cambiar de campo. La realidad es que no lo es. De hecho, es probable que las profesiones más rentables de dentro de 10 años todavía no existan y que todos tengamos que aprenderlas. En un mundo que gira cada vez más rápido son los generalistas los que mejor se adaptan al cambio. Y lo mismo si quieres crear tu propio negocio. A pesar de las famosas historias de éxito de Mark Zuckerberg y otros millonarios jóvenes, un estudio sobre fundadores de empresas tecnológicas concluyó que la edad media de los más exitosos es 45 años, no 25. Sé paciente, desarrollar habilidades diversas y aprender cosas nuevas lleva tiempo. En un podcast con Héctor Ruiz hablamos del concepto de dificultad deseable, que se refiere a que es justamente cuando aprender no supone esfuerzo que ese conocimiento más se afianza. Para aprender usa analogías. Cuando te enfrentes a algo nuevo, piensa en cómo lo puedes conectar con cosas que ya conoces. Y evidentemente, si tienes más conocimiento de más campos, vas a tener más analogías, más modelos mentales, y esto facilita la absorción de nueva información. Como vimos también en este podcast sobre aprendizaje, cuanto más sabes, más rápido aprendes. Es el efecto mateo aplicado al conocimiento. Por eso la adquisición de conocimiento es lenta al principio pero mucho más rápida después. Usa pensamiento lateral y pide ayuda a personas de campos distintos. El libro explica ejemplos de muchas empresas y organizaciones como NASA que cuando se enfrentaban a problemas que no sabían resolver con sus especialistas, lo hicieron público para obtener ayuda de distintos profesionales de otros campos y de esta manera encontraron soluciones creativas al aprovechar herramientas de otras disciplinas muy distintas. Y por último, recuerda que la generalidad y la especialidad no son necesariamente excluyentes. Antes hablé del modelo T del conocimiento, donde te esfuerzas por saber un poco de muchas cosas pero a su vez profundizas en lo que más te apasiona. Puedes tener conocimiento ancho pero también profundo, puede ser el zorro y también el erizo.